Subido en un gran caos, intento encontrar el camino Solo yo puedo marcar mis objetivos Sigo en activo por motivos que no alcanzo a comprender Responder a la llamada fue volver a nacer Fue caer, resurgir, morir de nuevo en vida Aunque fumando penas, condenas son más ligeras Abren fronteras y traen un nuevo enfoque Derroque el sistema de gobierno en tu bloque Desarrollé mi propia fórmula antidepresiva Siempre escupimos desde arriba Los insabores de la creación, involución palpable Irrespirable el aire en la nación Tengas razón o no, lo mismo da Cuando todo se complica, eso implica al cambiar, variar Derrumbo sin perder de vista tu destino Donde habitemos, seremos lo que queramos Pasados de rosca, esperamos adientrado en nuestra parte más de mente Y es que me gusta el delar Atados de pies y manos, solo hagamos al siamés Esquizo con el que vivimos, le gusta el dolor El otro que vea, pa' sus confetis, pa' mis adoctrinados Me lavo el ojo con la sangre de tu yugular Va y ven, es mi tren, detenga el del reten Que temen, necesario para mi bien Blanco, negro, no tengo manera de estar seguro al 100% Acaricio mi cráneo, me juego con mis lapos Te vomito en la nuca, basado de rosca Pero nunca sabrás cuándo y cómo Tratando de encontrar hormigas que me ayuden con mi vagón El gran pago, que está junto a mí, aislado Alucinando, viendo bosques donde hay bloques Tiran de mí sin tocarme, más orificios en mis brazos TikTok, es que me gusta el dolor Pasados de rosca, esperamos adientrado en nuestra parte más de mente Y es que me gusta el delar Atados de pies y manos, solo hagamos al siamés esquizo Con el que vivimos, le gusta el dolor Cuando llegó al centro del remolino Se hundió Pero volvió a salir a flote ¡Qué horror! Se los han muerto por culpa del odio Estaba extenuado Cuando el odio llega a estos extremos de la resistencia El que odia no puede escuchar, ni ver, ni sentir más que su control Confiemos en que todo se desarrolla Yo quería aventuras, pero no sé si tantas